La mayor parte de la lluvia acumulada durante este martes ha sido en la vertiente oeste de la isla, la más seca y por donde no llovía con intensidad desde hace tres años. Una lluvia serena, sin viento, que beneficia al sector primario, pero que ha complicado sin duda a los desalojados por el volcán. Bueno, vengo del médico, me vio toda una charquera. Bueno, ¿qué podía pasar con una barca? Porque es que luego no se podía pasar. Eva, con 72 años, tiene su casa contenedor llena de goteras. Se va a pensar asistentes sociales de que yo no cuido el container bien y no quiero tener que pagar yo un container. A ver, en el container lo único que hay que se mete son, por ejemplo, trastos, animales y cosas de estas, ¿no? Para embarcar, para que no tengan que meter las personas aquí, nosotros no somos animales. Tiene su vivienda en La Bombilla, pero por los gases no puede vivir ahí. Sin ayuda, no sabe dónde dormir hasta noche. Gracias. Gracias. Gracias.